Yo volaré y lo haré por ti Yo gritaré y lo haré por ti Para que tú pronto estés aquí Para que tú mi alma puedas escuchar Y que alcance al fin mi voz Porque esto que yo siento ahora Es un cielo azul, tú das tanta magia a mi vivir ¡Aquí voy! Espera por favor, enseguida estaré contigo ¡No quiero! ¡Me encanta! Yo volaré y lo haré por ti Yo gritaré y lo haré por ti Para que tú pronto estés aquí Para que tú mi alma puedas escuchar Y que alcance al fin mi voz Porque esto que yo siento ahora Es un cielo azul, tú das tanta magia a mi vivir Eres mi esperanza Mi verdad Mi alegría, mi luna, mi sol Te conozco y tú a mí Habitamos un corazón Yo en ti, tú en ti Yo en ti, tú en ti Yo en ti, tú en ti Mi amor Yo volaré y lo haré por ti Yo gritaré y lo haré por ti Para que tú pronto estés aquí Para que tú mi alma puedas escuchar Y que alcance al fin mi voz Y que alcance al fin mi voz Porque esto que yo siento ahora Es un cielo azul, tú en ti Es un cielo azul, tú das tanta magia a mi vivir Yo volaré y lo haré por ti Yo gritaré y lo haré por ti Para que tú pronto estés aquí Para que tú mi alma puedas escuchar Y que alcance al fin mi voz Porque esto que yo siento ahora Es un cielo azul tú das tanta magia a mi vivir Yo volaré, yo gritaré Yo volaré, yo gritaré Yo volaré El viento es limpio y fresco Entre las nubes de cero En todos lados me alcanza Y me metiste en la piel Entre las flores y el mar Siempre está el recuerdo de ayer